¿Cuántos idiomas habla la princesa Leonor? Tenemos la respuesta. Una de las preguntas más buscadas en Google sobre la princesa Leonor es ¿Cuántos idiomas maneja con fluidez? Una de las preguntas que surgen alrededor del perfil de la princesa Leonor está lo relacionada a su formación académica. Según se revela a través de algunos sitios de internet, existen algunos puntos específicos sobre la vida de la hija de la reina Letizia que generan más inquietudes en el público en general y que se vuelcan en las búsquedas de Google. La revista Telva revela que la hija del rey Felipe tiene un gran manejo del inglés y del francés. En el caso del chino y el árabe, que son lenguas un poco más complicadas, la princesa de Asturias se desenvuelve con naturalidad, claro que para que fluya debe mantener la práctica. El catalán es una lengua que domina a la perfección y deja en evidencia la soltura que adquirió la joven royal en estas cuestiones. En total, la princesa Leonor habla seis idiomas. Español, inglés, francés, chino, árabe y catalán. Otro de los puntos que genera interrogantes pone el foco en las redes sociales. Hasta lo que se sabe, la hija de la reina Letizia no posee perfiles en las diferentes plataformas, o al menos se mantiene en privado este tipo de información. En un mundo que prácticamente se mueve con este tipo de herramientas digitales, sorprende que la heredera a la corona se mantenga al margen en este sentido. Si se tratan cuestiones del corazón, se debe reconocer que en una de las últimas apariciones públicas de la princesa Leonor se puso el ojo sobre un cadete de la academia militar. Los rumores eran concretos y lo señalaban como la posible nueva ilusión de la heredera a la corona. El hermetismo es tal en este punto que no hay manera de saber si es que existe algún vínculo entre ellos o es solo son rumores sin fundamentos los que circulan. El hermetismo es tal en este punto que no hay manera de saber si es que existe algún vínculo entre ellos o es solo son rumores sin fundamentos los que circulan.